Vamos a invitarle a su señor esposo también para que haga su saludo respectivo el día de hoy en el senado de su querido esposo. Atención a todos, atención a todos saludándoles en primer lugar, a mis hijos, familiares, amistades, todos los que nos rodean están los sorprendentes. A continuación, vamos ya al hermano mayor, al señor líder Espinoza, fuerte las palmas. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, estoy feliz, emocionado de encontrarse acá mi papá, que hoy día cumple sus 70 años. Bueno, quizás creo que no nos hicimos una reunión así como dijo el paisano del rato. Queríamos hacer una reunión, creo que salga mejor, pero yo estoy feliz, emocionado que se encuentre acá, aparte de mi viejo, mi mamá, todos los familiares, tíos, primos, el hijo Ernesto Gonzalo, quiero estar acá en el momento, amistades, para que, yo estoy muy emocionado, como digo, les repito, no fue como pensábamos, pero esperemos que la familia vaya en feliz y contento, se digo así. Gracias, gracias, y que sigamos disfrutando, bueno, hasta las 7 de la mañana después del caldo que se ve la gente. Hay que se larguen y intentan ver los colores. A continuación, las palabras del sucesado hijo, el señor Dino Espinoza. ¡Fuerte los aplausos! Bueno, yo voy a empezar esto dándole gracias a Dios por tener a mi padre y yo, a mi madrecita, ¿no? 70 años quizás no se cumplen todos los días, ¿verdad? A los 70 años veo a mi padre lleno de vida, nosotros somos 12 hijos, la distancia quizás no se para, pero el hijo a los padres, y tanto el padre a los hijos, uno siempre extraña, ¿verdad? Yo, de veras, que estoy muy agradecido, sorprendido sobre todo, porque quizás no esperaba haber tanta concurrencia. Les agradezco a todos sus hermanos, a mi tío Melecio, a mi tía Luchita, no sé si me olvido de alguien, pero les agradezco de todo corazón, a nombre de la familia Espinoza Ignacio. Yo quedo muy agradecido. A su sobrino que tanto lo quiere, el señor Walter Rodas Espinosa, directamente de la ciudad de Lima que ha venido. Gracias, Walter, por venir a tu tío que tanto lo quiere, te agradezco bastante. Si empiezo a nombrar de uno a uno, que quizás el tiempo se pasa, ¿verdad? Yo solo quiero agradecerte, te permito, lindo, padre, feliz cumpleaños de tu corazón a nombre de tus 12 hijos, nietos, nueras, tiernos, y de toda la familia. Gracias, Dios, por tener a mi padre vivo. Gracias.